El experimento que siempre recuerdo es el experimento en el cual haces que un huevo entre dentro de una botella a través de un pico muy pequeño. El huevo cocido es presionado por la, valga la redundancia, presión de aire que nos rodea y nos enseña muchas cosas muy diferentes. Es un experimento de termodinámica que tiene que ver con la temperatura, que tiene que ver con la combustión, que tiene que ver con la dilatación de los materiales, el movimiento de las moléculas y nos enseña porque nos permite ver y es decir experimentar con los sentidos algo que hasta ese momento solo es una construcción abstracta que es la presión del aire que podemos sentirla pero no podemos verla. El experimento la hace visible, por eso es que a mi siempre me emociona muchísimo.